Bueno, estamos implementando un sistema de reconocimiento facial para el fichaje horario de los empleados. La gran ventaja o la gran novedad es que este sistema es contacto cero, no hay ningún tipo de contacto entre el aparato y el usuario. Realmente el sistema no es que haga una foto de tu cara y compare con otras fotos. Lo que hace el sistema es medir una serie de puntos alrededor del rostro y compara distancias, por ejemplo, distancia entre los dos ojos, distancia del nariz a la boca y lo que guarda son esas medidas, esas mediciones. Entonces, simplemente es compararlo con la base de datos y ya está. Realmente lo que se almacena es información, es un algoritmo que almacena ceros y unos y en ningún momento el trabajador, su foto anda por ahí circulando, en ningún caso. Podemos decir que se cumple normativa RGPD a rajatable. Un terminal con un programa básico ronda los 1.400 euros. A ver, era una tendencia que en 2019 cuando salió el decreto que obligaba a las empresas a registrar entradas y salidas ya hubo un cierto boom. Pero de un año hasta aquí, con la implementación de teletrabajo con tema COVID, sí que hemos notado un incremento en la demanda de un 80% del año pasado a este año. Nuestra empresa, bueno, ha sido una evolución desde las tarjetas, luego la biometría dactilar y entonces estábamos desarrollando este sistema de reconocimiento facial y la verdad es que el COVID nos ha hecho adelantar toda la salida de este producto. Pues porque, aunque el sistema con huella dactilar, si la mano tiene gel, no tiene por qué contaminar el lector, pero bueno, había gente que quería ir más allá y, claro, el reconocimiento facial es contacto cero, con lo cual no hay ningún riesgo de contagio. La verdad es que funciona bien y es más, puede reconocer en estos casos, en el caso de la pandemia, con mascarilla. Lo bueno que tiene es que no hace foto, con lo cual en la base de datos nunca va a haber asociado el nombre de una persona a una foto, es decir, si esa base de datos se sustrae. La persona que se la lleve nunca va a poder asociar esto y, por lo tanto, eso está, hay que estar tranquilo. Simplemente coge unos puntos de la cara, con esos puntos crea un algoritmo y entonces en la base de datos está el nombre de la persona asociado a un algoritmo. Una vez que ha tomado el reconocimiento facial, ha tomado la foto, entre comillas, que no es foto como tal, es reconocer puntos. Bueno, como es algo muy novedoso, sé que muchísimas empresas a nivel nacional, pues tenemos una, ha crecido la demanda de un 80%, lógicamente. La demanda o las peticiones de solicitudes, intereses y, bueno, pues la implantación en Galicia, pues como todo, vamos despacio porque, bueno, es una cosa muy novedosa y la gente al principio es un poco reticente. Por un lado quiere ser pionera y quiere tener algo muy tecnológico en su empresa, pero por otro lado quieren que lo prueben otros, ¿no? Pero sí, la verdad es que estamos teniendo mucha demanda de ella. Los organismos públicos interesan poco en este tema. Es más, la empresa privada. Y fundamentalmente también controla un fraude. Con las tarjetas y con otros modos de fichar, una persona podría llevarse cinco tarjetas de cinco compañeros sin fichar. Y con el reconocimiento facial es imposible. Porque además los puntos que recoge el terminal son puntos que recogen también volúmenes. Cuando uno pone la cara para recoger la cara, tiene que hacer unos pequeños movimientos y entonces está recogiendo volúmenes. Una foto nunca va a tener volúmenes. Entonces no lo va a recoger. Es estupendo. Es de agradecer que la empresa ponga sistemas de control de acceso fáciles y prácticos para el personal. Esto es más seguro para todos nosotros, muy eficaz y muy práctico y al final seguro para los clientes también. Porque reducimos todo tipo de contactos, su porte físico de papel lo hemos eliminado completamente, no hay que andar archivando, es súper rápido. Muy bien, la verdad estamos encantados. La ventaja principal es que, a diferencia de otros sistemas de control de acceso, de la jornada laboral de los empleados, como puede ser el uso de huella dactilar o el uso de tarjetas de identificación, con este sistema evitamos todo tipo de contacto. Esto resulta primordial para nosotros porque lo más importante es garantizar la seguridad sanitaria de tanto nuestro cliente interno, como son nuestros empleados, como de nuestro cliente externo, como son todos los peregrinos que acogemos año tras año en nuestro establecimiento. Bueno, no ha habido ningún problema, todos los empleados están bastante a favor porque, bueno, como he dicho, es una forma de minimizar el riesgo de contagios, con lo cual todos los empleados estamos teniendo de acuerdo con este sistema. Es tan sencillo como acercarse al lector y en menos de un segundo se identifica al empleado y dejar registrado la hora de inicio y de final de la jornada laboral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!